Por una sola reunión de las de antaño El daño que te hace no tiene reparación Apartado de hace años Practicando las 7000 maneras de intentar vivir Sacando la ecuación 47 con 15 mil punts EUROS Atado como cualquiera que quiera comer Bien al parecer llega al descanso Y el placer se queda a media Hoy contigo si, mañana viene quien se yo En las visitas espontáneas Alegrías por doquier si es de buen rollo Toda la vida, la cama y la comida Están pagadas con unas charlas y de sobra Contados y exquisitos intercambios Pa' entender y compartir no más Solo tu deja que te ponga la castaña Que te inspira, que para la manivela Y a volar quiero sentir si yo un amigo Sentarme y escuchar algún delirio Perderme y volverme a concentrar En tus motivos, todo eso si puede ser Pues rodeado de ruido De la gente que carece de importancia No ha venido, sigue el vacilón, si aguanto este tirón No ahumo más o quiebro El cerebro puede estar cerca del ebro Y toda la mierda pero suelo entrar en transe Cada dos por tres estoy ahí Eso no se olvida Presente en cada instante mi pasado Pienso en gente que mataría de un disparo Oye daría un amistoso galletón Ablandando los sentines y los músculos Que mataría de un gran tanto por ciento de humanos Llegaríamos a algo Pero porque los míos ¿Por qué los míos? ¿Por qué los míos? Yo llevo las gafas de calamaro Por si acaso me dejes ciego Está colabo El joven y el veterano Veneno verde que se va pesando En los circuitos programados de tu ipod Caminando con sigilo Sale por tus cascos Te penetra el encéfalo Convirtiéndolo en una extensión Debo de advertir pues existo Una manera rápida de conseguir el Nirvana O una estrategia planeada pa' dejarte en bragas Al fin y al cabo salvamos como hizo Cristo Estamos de celebración porque no la tienen jurada Los acreedores que reclaman palabra robada Es una putada pa' la lengua castellana Que estos herejes desmonten cualquier trama Todo poderoso hip hop creado en pozos A ti nos encomendamos libranos de lo casposo Monstruos con gorras bailando bailongos Arráncales la piel a tira para que todos vean su rostro Que es falso Como cuando te encasquetan en una porno al bajarte el último tango Cosas que hacer en Canarias cuando estés quemado Enderezar el anular y poner cara de malo